Para escribir estos versos, pluma y papel hace falta Para contarles un poco, de lo que es Mario Peralta El que conoce de todo y que de nada hace falta En el rancho de la Virgen, estado de Guanajuato Mario Peralta nació, es muy joven no hace tanto Si lo provocan el malo, por las buenas es un santo Enamorado lo ha sido, le fascinan las mujeres Le gusta gozar la vida, que le brindan los placeres Porque ni guarache llevas, en el día en que te mueres Ráfaga y de quince tiros, una pistola dorada La carga por donde quiera, de día, noche o madrugada Siempre dispara primero, siempre siente la emboscada De California transita, a Guanajuato su estado A los días se regresa, y se va pa' el otro lado Por Tijuana y Mexicali, y Nogales ha brincado Vuela y vuela palomita, hasta mi rancho dorado Vas y les cantas a todos, el corrido del plateado Quien quiera matar a Mario, que le lleguen con cuidado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!